Chiva, ¿cómo lo está pasando? ¡Bien! No, 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 eso ha sido como que ya muy bien Chiva, ¿cómo lo está pasando? ¡Bien! Me dio un aplauso para Karolén, por favor Gracias Ahí, chicas, si me salió No me preguntes cómo fue que me pasó Pero yo te me sigo enamorando No me preguntes, yo no sé DJ El Cuervo Pero un día el destino Trapose en mi camino Y con que yo hago por mi corazón fuerte Que se muera en el cielo, no me juventa Porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa Supongo que por el mundo de cabeza Llegaste a cura toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Como decirte que cuando me besas Llevo mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en la madre que te conocí Junto cuando pensaban que eso no era para mí Cuando moran mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotan Llegaste a cura toda mi tristeza Prometo que si lloras yo contigo lloraré Que si te falta el aire y te juro te lo daré Que si en la noche sientes frío Prometo servirte la vida Prometo que si lloras yo contigo lloraré Que si te falta el aire y te juro te lo daré Que si en la noche sientes frío Prometo servirte la vida ¡Suscríbete la vida!